¿De qué creen que vamos a hablar hoy en esta Mesa de Latinus? Obviamente, obviamente de las encuestas, obviamente de la elección, si está la cancha pareja, obviamente de esto que el presidente López Obrador ha dicho que se le viene encima un golpe de estado técnico o algo de esta naturaleza. ¿Quiénes están hoy en la Mesa de Latinus? Sí, les agradezco mucho que nos acompañen. Lorena Becerra, quien ahora ha puesto su propia empresa encuestadora, y vaya que le vamos a preguntar de esto. Jesús Silva Herzog Márquez, Carolina Hernández Solís, Denise Dresser y Héctor Aguilar Camín. Muchísimas gracias por estar aquí. Héctor, tú eres el autor de la frase que este arroz no se ha cocido y que hay mucha gente que quiera hacer parecer que el arroz ya se coció. Las encuestas forman parte de este discurso. Todas las encuestas dicen que va a ganar Claudia Sheinbaum. Sí, pero no todas las encuestas forman parte de ese discurso. Yo lo único que digo es que yo no niego que tenga una ventaja Claudia Sheinbaum, entre otras cosas porque está subida sobre un terraplén que le ha construido este gobierno, prácticamente sin oposición. Entonces lleva una ventaja construida. Yo la única duda que tengo con las encuestas es cuáles son los números que más se acercan a esa ventaja. Porque lo que hace Oráculos, a mí me parece, yo no sé, me parece que está muy mal hecho. Tú no puedes poner, hacer un promedio de encuestas que dan, una da 40 puntos de ventaja y la otra da 15 puntos y la verdad está en el medio. No, una de las dos está diciendo una mentira. Tienes que escoger. Hoy hicimos la revisión de todas las que han circulado y tienes desde 62% de ventaja a favor de Sheinbaum, en preferencia efectiva, hasta 7% de ventaja a favor de Sheinbaum, en preferencia efectiva. Entonces, a ver, Lorena, tendemos derecho, no a negar, yo no tengo cómo negar, sino a dudar de qué es lo que nos están diciendo exactamente y de qué tamaño es la contienda. Lorena, ¿crees que van a salir bien paradas las encuestas? Y yo sé que no se puede hablar de las encuestas en general, como no se puede hablar de los medios tampoco en general. Es sumamente injusto. Sin duda, sin duda. ¿Pero crees que va a pagar un alto costo el gremio por lo que estamos viendo en estas diferencias insospechadas? Es difícil saber qué es lo que estamos viendo ahorita en las encuestas y sobre todo en la contienda en general. Estamos viendo por un lado a una candidata puntera, efectivamente, que se ha dedicado a administrar su ventaja cómodamente en un espacio donde no se sale de la continuidad, que no tendría por qué hacerlo. Estamos viendo a Xochitl con un movimiento como, yo diría, positivo, a pesar de sus contenidos, que creo que han sido no tan buenos. Estamos viendo dos campañas relativamente grises. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí entran las encuestas. Por un lado, tenemos las encuestas tradicionales en vivienda, que son las que yo normalmente defiendo. Pero también sabemos que hay una injerencia fuerte o un control fuerte de morena en muchas de estas encuestas que se publican. Y por otro lado, tenemos encuestas de bajo costo, con tecnologías diferentes, que tienen limitantes muy fuertes metodológicas, porque no pueden llegar a toda la población, pero traen un sesgo clasista, digamos. Y ahí, ¿qué vemos? En estas vemos unas ventajas muy amplias. Y en estas, pues vemos que Xochitl se empieza a acercar a Claudia, que está cortando esa ventaja. Ahora, hay que ver por qué. Yo creo que mucho de esto, y esto creo que lo vamos a platicar más adelante, también tiene que ver con los movimientos de las elecciones locales, que empiezan. Porque esas son las que se están poniendo más interesantes. Ha habido mucha discusión el día de hoy sobre si la gente no está respondiendo a las encuestas, si hay más no respuestas que nunca, si hay mucha gente que no ha decidido su voto, si ha sido dificilísimo, casi imposible para los encuestadores penetrar a las zonas de clase media, clase media alta, clase alta, no les abren las puertas, no los dejan pasar, incluso que hay un mayor porcentaje de mentira por la presencia de los programas sociales. ¿Crees que estos factores están sobre la mesa y realmente tiene uno que ver con un espejo de duda? Sin duda. En ciertos grupos demográficos, sobre todo en las encuestas en vivienda, estamos viendo una diferencia muy fuerte con respecto al resultado que te daría ese mismo grupo en una encuesta hecha con otra metodología. Y creo que eso sí tiene que ver con un poco de, no sé si intimidación, pero sí preocupación. ¿Por qué? Porque la gente, y esto varía mucho a nivel estatal, pero a nivel nacional, entre 36 y 40 por ciento de la población cree que les pueden quitar los programas sociales si pierde Morena. Entonces, ya de entrada, eso es, digamos que un desincentivo a contemplar cualquier opción que no fuera la oposición. Entonces, es un problema, es un problema, y estamos tratando, creo que, o sea, y aquí hablo en general por la parte de mi gremio, que sé que hay muchas personas muy serias ahí, estamos tratando de encontrar la forma de darle la vuelta a esto. No es nuevo, esto ha pasado, desde siempre hemos tenido problemas metodológicos, cuando empezó Morena, cuando empezaron los candidatos independientes, cuando ha habido alianzas con ideologías por todo, ¿no? Por todo el espacio, también con el PRI. Entonces, otra vez, hay que tratar de llegar. Cuando dices diferentes metodologías, ponme un ejemplo. Telefónica, vivienda, ¿no? Entonces, claro, y también tiene que ver con la posibilidad de anonimato, también tiene que ver con la entrega de la boleta, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿sirven o no sirven las encuestas? Claro que sirven, es la única herramienta que tenemos para saber qué está pensando la gente. ¿Qué papel están jugando, Jesús, las encuestas? Particularmente hoy, que sale esta de reforma, que ha generado muchísimo vuelo, pero que no tiene un resultado muy diferente a otras que hemos visto en el escenario, pues, ¿no? Pues a mí me parece que reiteran un poco este cuadro que hemos estado comentando una y otra vez, sobre si hay realmente condiciones competitivas en la elección presidencial. Lo que nos dicen estas encuestas recientes, creo que la que vimos el día de hoy publicada en Reforma, nos están haciendo un retrato de una elección presidencial no competitiva. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y por supuesto que debemos tener mucha suspicacia, a mí me parece que es muy saludable tenerla. Creo que ha habido fiascos en México, en otras partes del mundo, muy notables. Pero es la única referencia que tenemos de cómo está la atmósfera de la opinión pública. Y sí creo que la ventaja que estamos viendo en estos momentos de la candidata de Morena es muy amplia. Creo que lo peor que podríamos hacer es lo que ya he oído en las últimas horas, que es lanzarse en contra del mensajero diciendo como que se está vendiendo al régimen. Yo creo que hay que tomarlas con mucha seriedad y ese es el escenario. Conscientes de todos estos desafíos que Lorena pone sobre la mesa. Denise, dos meses y medio. Faltan dos meses y medio para las elecciones. ¿Ya se coció este arroz? Creo que nos hemos hecho esa pregunta en cada mesa en los últimos días. Sí, pero no es lo mismo cuando te la pregunté en septiembre del año pasado que cuando faltan 75 días. A mí lo que me preocupa es que estamos revisitando escenarios electorales que pensábamos superados. A mí esta elección me trae un déjà vu de elecciones de los 90, incluso de la elección del 2000 por la incapacidad de las encuestas de captar lo que realmente estaba sucediendo. De personas que decían que iban a votar por el PRI porque no querían perder los beneficios sociales y que al final del día se quedaron en su casa o fueron a votar por la oposición. Pero en cuanto a la inequidad de la contienda, porque creo que debería ser mucho más escandaloso de lo que es en la opinión pública. El hecho de que el presidente todos los días vía la mañanera o algún tipo de declaración o algún tipo de gira está violando las normas que el INE establece y que se establecieron en este país precisamente para que hubiera un terreno nivelado de juego porque veníamos de un sistema de partido dominante que tenía donde el partido en el gobierno tenía acceso a todos los recursos, propaganda, programación, medios en favor de esa opción. Y tenemos leyes electorales muy restrictivas de las que el presidente se queja y sale a decir que le están coartando su libertad de expresión. Cuando en realidad le están exigiendo que respete una norma que él mismo exigió. Él después del 2006, después del día de cállate chachalaca, después de la intervención de empresarios y de sindicatos, transitamos a una ley electoral muy restrictiva que de hecho que generó mucho debate, que él exigió que fuera así precisamente porque sentía que el terreno de juego estaba alterado en favor del PRI en su momento. Y ahora a los desmemoriados, a quienes no conocen la historia, le creen a un presidente que dice están violando mi libertad de expresión en lugar de centrarse en que el presidente viola la ley. Y el partido gobernante también viola la ley. La empezó a violar desde la primera pinta que hubo en este país con Es Claudia y los primeros espectaculares que hubo. Y por ejemplo, la entrega de programas sociales adelantados antes de la fecha de la elección era algo que ocurrió, por ejemplo, en la elección de 1994, donde se entregaba cheques de Pronasol y de Procampo semanas y meses antes de la elección. Y precisamente por eso, después del 94, dijimos de manera consensada en este país, la elección fue relativamente limpia, pero injusta. ¿Con todas estas reglas no está cantado entonces ya? Porque estas son las reglas que están siendo. No, no, estas son las reglas que están siendo, pero lo que está sucediendo es que el INE es incapaz de controlar al presidente y a Morena. E incluso vemos a un INE, no sé si se siente acorralado, asustado, que le baja las multas a Morena, que cierra los ojos frente a ciertas irregularidades. No es el INE de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba que multaban consistentemente, además a todos los partidos. Aquí lo que sí vemos es que Morena es el partido más multado, por ejemplo, en la época de la pre-pre-pre-campaña, precisamente porque Morena y el presidente están haciendo todo eso que le criticaban al PRI y todo eso que llevó a que tuviéramos tantos años de sistema de partido dominante. Eso me parece lo más preocupante. ¿Se coció el arroz, Carolina? No, no creo, o sea, está muy en término medio ya el arroz, o sea, sí está muy cocido. Yo sí creo que las encuestas, independientemente de los riesgos y de los problemas que requiere hacerlo, generan la percepción y es bien importante la percepción. Es decir, otra vez, si la percepción es que hay un montón de ventaja, mucha gente se siente desestimada de votar en contra, porque además, otra vez, le apelas al desconocimiento de cómo funciona una elección y no entendemos que si no votamos por la que va a ganar, o por, iba a decir por el que va a ganar, pero eso no va a suceder, pero si no votamos por la que va a ganar, esos votos que quedan pueden ser votos útiles. Nos falta mucho conocimiento de eso. Entonces, desestima mucho pensar que hay una gran ventaja. Yo no es que crea que el arroz se coció, pero sí creo que en la percepción le podemos apagar a la estufa. Y manda en el tono de la campaña. Claro, manda totalmente, porque otra vez, es como, no va a ganar. Hay un montón de gente que dice, es que no va a ganar, ve, tiene 40 puntos abajo, o 150 puntos abajo, dependiendo de la encuesta, ¿no? A ver, ¿cómo van, desde tu perspectiva, las campañas? Tú vives en Nuevo León y has visto de solitario. Sobrevivo en Nuevo León. Sobrevivo en Nuevo León. Dos fenómenos de campaña brutales que han sido el Bronco y Samuel, ¿no? O sea, el que arrancaron de atrás y se terminaron imponiendo, y bueno, Samuel, los 10 días que fue candidato presidencial, fue un fenómeno, quizá por las peores razones, pero fue un fenómeno, etcétera, etcétera. ¿Qué estás viendo? Y empezamos con Claudia Sheinbaum. ¿Qué estás viendo en la campaña de Claudia? Es que en Nuevo León hay un sentimiento muy curioso, porque de verdad Nuevo León siente que ellos viven aparte. O sea, que es un país completamente y ellos se sienten como muy ajenos a todo lo demás. Esa es como la percepción. O sea, ¿ya creen que va a ganar Maynes? Por ejemplo, Samuel, yo lo comentaba hace poco. Samuel acaba de decir que todo lo que están sacando sobre su desvío es porque son tiempos electorales. Nadie le dice, señor, usted no está compitiendo. Como que en su mente sigue diciendo, claro, es porque me están atacando. Entonces, hay una disasociación de la realidad muy de Nuevo León en ese sentido. Yo no siento que Claudia esté pegando tanto a Nuevo León. Sí creo que Xochitl otra vez, porque hay un aspiracionismo muy curioso con la gente regia. Y perdón, yo sé que no todos, pero las generalidades nos sirven para tener un precedente. Y Xochitl funciona un poco más por el tipo de personas que están ahí. ¿Cómo va Claudia desde tu punto de vista, Jesús? Pues yo creo que está siguiendo su instructivo muy disciplinadamente. Creo que se confirma como una política muy ordenada. Creo que sigue con este libreto en donde trata de mimetizarse en todo con el presidente. Y me parece que también tiene el acierto de ir juntando figuras que refuerzan esta imagen de que se están trepando al carro ganador. La fotografía de hace unas horas con el ingeniero Cárdenas, pues creo que refuerza esa idea de que está ya conformando una plataforma de la inminente presidenta de México. Entonces, yo creo que es una candidatura que ha cometido pocos errores. Me parece que el primero es, y ya es un error reiterado, el de despreciar invitaciones que creo que son muy relevantes. Yo creo que ese es el asunto en donde no debe imitar políticamente a López Obrador, porque creo que eso empezó a señalar el declive de López Obrador en el 2006. Entonces, yo creo que esos fueron los primeros errores de Claudia Sheinbaum. No sé si puedan tener un efecto, pero creo que muestra el que también ahí en esta disciplina, en esta asociación plena con el legado de López Obrador que quiere cuidar, pues también hay una señal de cierta arrogancia de la que solo está esperando el tiempo para ganar. ¿Cómo va, Claudia Héctor? Depende de cuál arroz quieras, de cuál quieras hablar, porque hay tres arroces aquí, ¿no? A ver. Bueno, cuatro. Uno es que gane la mayoría calificada. Este es un arroz muy distinto del segundo arroz, que es que gane la mayoría absoluta, o sea, 51%. Simple. Y ese es un arroz muy distinto del que gane la mayoría simple, o sea, no calificada. La mayoría calificada es la promesa de una tirana, en el sentido de que el pueblo de México le estará diciendo, sé una tirana. Y ella muy mal haría en no seguir el mandato con el que ganó la mayoría absoluta, del 51%, ¿qué le da? Le da una capacidad enorme de iniciativa para ser una tirana, para hacer todo lo que quiere el presidente que haga de cambios de la Constitución y todo lo que hemos hablado aquí. Y va a hacer una batalla tremenda, si es presidenta. La mayoría simple, pues no le va a dar fuerza para ser una tirana, tendrá que ser una presidenta, pues como los demás presidentes. La cuarta oportunidad, digo, el cuarto arroz es que gane Xochitl. Bueno, vamos a ver si ese arroz está cocido o apenas está puesto a remojar. Bueno, el punto de las encuestas, yo creo que tenemos algunas reglas con las cuales medir. Nos dijo aquí Lorenzo Córdoba la vez pasada. Hay en los respondedores de las encuestas, no en los encuestadores, una tendencia a sobre representar al gobierno. Y nos dio dos, históricamente entre cinco y ocho de sobre representación, no de trampas de las encuestas. Cinco y ocho puntos porcentuales. Cinco y ocho, que la gente le dice a los encuestadores. Y en la última fase, dice él, ha habido, lo que vimos es una diferencia de diez puntos porcentuales respecto del resultado de la elección. Bueno, entonces, ahí hay una regla sin entrar a si las encuestas están compradas. Hay muchísimas encuestas compradas, le han metido dinero a eso como a las bardas. Muchísimas, yo no sé cuáles son. Pero sin entrar al tema de si están compradas o no, hay este fenómeno de la sobre representación para el poder de parte de los que contestan. Y discrepo de que las encuestas son el único espacio o el único instrumento con el que podemos imaginar lo que viene adelante. Porque está también el pasado, están los hechos, los votos reales que fueron emitidos en distintas elecciones. Le escuché a un muy inteligente, José Antonio Meade, en una reunión reciente, hacer el cálculo impecable de cómo han sido los votos para el PAN, para el PRI, para el PRD, independientemente de sus alianzas, para ellos tres, de 2015 a 2023. Entre 40 y 43%, independientemente de cuánto sacó el presidente, el piso en el que está parada Xochitl Galvez, según los votos emitidos realmente por mexicanos en elecciones reales, es entre 40 y 43%. A ver, déjamelo dividido en dos partes. La parte de la tiranía, ahorita te la pregunto, Denise, pero antes, esta parte de las encuestas, la gente que no está respondiendo a la sobreestimación del gobierno, ¿la ves por ahí, Lorena? Eso siempre ha sido un problema y yo creo que es muy difícil ahorita decir, eso siempre ha sido un tema, ¿no? Siempre ha sido un tema, ahorita mencioné algunos casos, cuando gobernaba el PRI, cuando no había habido alternancia, cuando surgieron partidos nuevos. Siempre ha sido un problema y no creo que debemos adjudicarle ese problema a las fallas sistemáticas deliberadas a ciertas encuestas, que es lo que vimos en el Estado de México. O en Coahuila también, porque en Coahuila también hubo, al revés, ahí fue una subestimación, de hecho, ¿no? Ganó, ganó Morena por, por mucho más. No, ganó el PRI por mucho más. Perdón, ganó el PRI por mucho más y algunas encuestadoras traían una... Sí, 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 Coahuila lo daban más apretado y acabó con una ventaja brutal y el Estado de México lo daban muy abierto y terminó más apretado en contra de... Sí, y ahí el PRI era gobierno y no lo sobreestimaron, ¿no? Al revés. Entonces, no, yo creo que hay muchas otras cosas. Ahora, también creo que es muy fácil culpar a las encuestas de todo, ¿no? Porque en realidad, pues también creo que tenemos unos políticos que han todavía quedado a deber muchísimo, digo, por lo menos los últimos dos debates, ¿no? Bueno, los primeros dos debates, que fueron Jalisco y Ciudad de México, pues sí, digo, si te pones a leer ahí qué pasó, pues digo, también, ¿no? Creo que hay... O sea, se empiezan a ver algunos movimientos, pero creo que también hay cosas que dices, ¿realmente este es el nivel de discusión a los que nos vamos a meter? O sea, a mí me llamó muchísimo la atención ver a Clara Brugada, que supuestamente es la puntera, poniéndose en un papel de retadora. ¿No? Y con acusación tras acusación y básicamente a la ofensiva todo el tiempo. Mientras Santiago Taboada, que se supone que está en segundo lugar, más bien se empezó a plantear, empezó a plantear la elección como un tema de desempeño. Vamos a comparar tu desempeño contra mi desempeño. Y bueno... O sea, el segundo lugar actuó como primero y la primera actuó como segunda. Así es, ¿no? Salvo que ellos tengan otros datos. Es que ese es el tema. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver con la clase de políticos a los que nos estamos acostumbrando, o nos hemos acostumbrado, o nos hemos conformado, ¿no? Es el nivel de la política que se ha vuelto bastante bajo. Denise, a ver, ¿qué ofrece Claudia Sheinbaum? Es, uno, apuesta por la tiranía, y dos, es apuesta por el maximato. O sea, ¿tú te imaginas que si Claudia Sheinbaum gana, en realidad seguirá mandando a Andrés Manuel López Obrador? Y por más que diga, no, es que cuando se pone la banda, una persona rompe con todo y se la cree, y se entra el poder y la silla, y no va a pasar. ¿Sabes lo terrible? Que no podemos responder esa pregunta. Creo que ninguno de los que está sentado aquí tiene los elementos para saber qué ocurre dentro de la cabeza de Claudia Sheinbaum ni la cabeza del presidente. Lo que sí creo, en relación a tus cuatro tipos de arroz, es que el arroz que más le conviene a México, el más nutritivo a futuro, es un arroz en el que Claudia Sheinbaum no tenga mayoría calificada. Y quizá ella no se dé cuenta, pero es el mejor escenario para una presidencia independiente de Andrés Manuel López Obrador, con mayor margen de maniobra. Es el escenario que le permitiría a ella corregir errores y decirle al observador, perdón, pero ya no pude hacer esto que me encargaste porque no tengo mayoría calificada. Me parece que ese escenario es el único que garantiza que la poquita democracia que hemos construido permanezca viva. Cualquier otro escenario, bueno, no cualquiera, el escenario del carro completo, le da a Claudia la posibilidad de gobernar como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, porque es de manera arbitraria, discrecional, saltándose a la Constitución, porque se recrea nuevamente el escenario, las condiciones políticas electorales que hacen posible la presidencia imperial. O sea, ella podría ser Tlatuani, la nueva Tlatuani, porque ¿qué necesita la presidencia imperial para operar? Las condiciones que marcaba Jeff Weldon en un artículo muy famoso. Necesitas ser vista como la líder de tu partido y necesitas tener gobierno unificado. Alta disciplina dentro del partido y además la capacidad de tú nombrar a tu sucesor vía dedazo. O sea, eso se recrearía en una elección en la que Morena se lleve la mayoría calificada en el Congreso. Y paradójicamente, insisto, creo que es el escenario que menos le conviene a Claudia, porque en ese tendría que seguir las 20 reformas que le dejó encargadas el presidente al pie de la letra, aunque no crea en ellas. Ha tratado de modularlas un poco, a veces no, coincido con Jesús en cuanto a la arrogancia. La arrogancia de decir, en México no hay militarización y yo firmo este compromiso por la paz. Ni violencia. Pero con 18 notas de pie de página, que es básicamente mandar un mensaje de mimetización del observador en cuanto a que yo también desconozco la realidad. ¿Tiranía? Yo lo que veo a Claudia es además particularmente incómoda en la campaña. No sé si es una percepción mía. La veo como si estuviera... El reflector que tanto le gusta a Andrés Manuel, yo no veo a Claudia tan cómoda en ese reflector. Se ve como cuando... Se lo ponen, se tropiezan. Se pone mal, se pone incómoda, se equivoca por eso. Porque estás como cuando te llevan a fuerza a un lugar y tú no quieres estar en ese lugar. Yo no sé y coincido en la parte en la que es muy difícil saber hacia dónde irá porque no nos ha dicho nada de ella. O sea, todo lo que repite es lo de él. Entonces es muy difícil saber qué clase de persona es Claudia. O sea, podemos saber qué clase de persona es Xochitl y te puede gustar o no, pero ahí está porque no ha seguido mucho como el guión. Pero Claudia sigue tanto el guión que es bien difícil saber hacia dónde le tira. Y a mí sobre todo lo que me iba a decir me preocupa, pero no es que me preocupe. Pero lo que noto es que está incómoda. Todo el tiempo está lo que a él, lo que a Andrés Manuel le gusta tanto, que es la gente y el público y todo. Ella es como enojada, como frustrada, es frustrada. Entonces sí cuando llegue, cuando sí llega, cuando llegue y como llegue, dependiendo de los arroces. Me gusta mucho que llevemos esta conversación a la cocina. Dependiendo del arroz que cocine, yo sí creo que le conviene el arroz en el que ella pueda zafarse y decir yo quisiera muchísimo, pero no puedo. Híjole, pero no pudiese. Sí creo que le convenga eso. Puedo intervenir rápidamente. Creo que a ella le incomoda el tener que asumir esta posición pública de ser calca del presidente. Y por eso lo que escuchas de quienes se reúnen con ella o miembros de su campaña es que esa es la Claudia de la campaña. Entienden que así tiene que ser. Pero cuando llegue va a ser pragmática, científica, tecnócrata. Pero eso ya lo dijeron de Andrés Manuel en el 2018 y no salió. Yo creo que hay muchos misterios de lo que puede pasar si gana Claudia Sheinbaum la presidencia. No creo que esté escrito ya. El destino que está anunciado es lo que pasaría con esa mayoría absoluta. En eso coincido. Eso significa la demolición de todos los contrapesos que se construyeron en este país. El darle a la presidenta de México un poder absoluto para escribir con su propia mano lo que puede decir la Constitución. ¿Ella o el expresión? Yo creo que ella. A mí no me convence ese escenario del maximato. No me imagino una presidenta que fuera simplemente el títere del expresidente López Obrador. A mí me parece que si algo nos ha manifestado el presidente López Obrador es que los detalles del gobierno no le interesan, le aburren enormemente las decisiones concretas. Lo que a él le importa es su leyenda. Y la leyenda se termina de construir con la distancia, con el silencio, con la lejanía, con el rumor que puede haber de qué está haciendo, qué está diciendo, pero sobre todo de estar lejos del ojo público. En eso le creo al presidente López Obrador. Y esto implica que el misterio de la presidencia de Claudia Sheinbaum, en el caso de que gane, yo creo que es muy grande. Y no podría ser la repetición de este gobierno porque no tiene el control que ha tenido López Obrador sobre su partido. Ya vimos nosotros, en el proceso de la campaña misma, escenas de rebeldía en contra de las instrucciones de Claudia Sheinbaum. Y creo que también la biografía personal cuenta. Este voluntarismo del presidente López Obrador no me parece que esté anunciado en lo que ha sido Claudia Sheinbaum como gobernante de la Ciudad de México. Entonces, habrá que ver muchas cosas. A ver, no tiene bancadas que sean suyas. Si uno ve las listas de quienes van a ir al Congreso por Morena, pues son de Adán Augusto, de Marcelo, de Monreal, de Mario Delgado. No va a tener control sobre las cámaras. Yo no me imagino que los 23 gobernadores de Morena vayan a seguir queriendo tener un jefe que les quita todo el dinero para mandarlo al Tred Maya y ellos no puedan hacer ni una escuela hecha por ellos porque todo el dinero es para el otro y los tiene secos. Y encima le puso las 20 reformas y le dijo, por aquí te vas. Y la revocación de mandato como una herramienta que yo siento que si Claudia Sheinbaum se quiere salir del redil, tiene un montón de minas alrededor de su casa. A ver, yo pienso, bueno, he pensado en estos días en lo que nos dice un poco la historia, no solo del poder en México, sino en todas partes. En México no caben dos presidentes. No cabe un presidente retirado y una presidenta de funciones. Calles echó a Ortiz Rubio, no pudieron convivir. Calles echó a Emilio Portes Gil, no pudieron convivir. Y puso a Velaldo Rodríguez y terminó a Velaldo Rodríguez. Y luego Cárdenas echó a Calles. Bueno, eso es lógica de poder. No tiene que ver con si Claudia quiere, si no quiere, si el otro puede, si no puede. Ese es un pleito cantado, en el sentido de que ese es el ritmo de la historia. Termina su mandato un presidente, el otro, la otra, poco a poco ocupa el espacio. Y si topa con el expresidente, una de dos. O lo derrota o la derrotan. No caben dos. Esto es una cosa que yo creo que hay que pensar con claridad hacia adelante. Incluso, incluso si Claudia Sheinbaum quiere hacer algo muy ceñido a lo que López Obrador quiere, lo va a hacer ella. Y si el presidente interviene, entonces hay de dos. O sale Claudia Sheinbaum o sale López Obrador. Lorena, ¿cómo ves los contrapesos que le puede estar dejando López Obrador a su sucesora, incluso si es de su propio partido? Bueno, yo creo que eso va a ser una limitante para ella. Ahora sí es muy importante, y aquí difiero de lo que decías hace rato, básicamente que el comportamiento electoral anterior es un gran predictor de lo que puede pasar en el presente, porque hemos visto cambios muy fuertes en las votaciones. El Estado de México es un ejemplo clarísimo. En el 2021 le fue muy bien a la oposición. En el 2023 no le fue bien a Alejandra del Moral, que era la candidata de la alianza opositora. Tenemos que ver si Claudia Sheinbaum, en un momento dado, uno, si logra ganar, que ahorita es puntera, efectivamente, ¿a quién va a tener de aliado? ¿Cómo la van a elegir? ¿Por qué la van a elegir? Es muy importante saber qué están pensando los votantes, y para esto sirven las encuestas. ¿Cómo la ven? ¿Van a votar por ella porque ella va a ser la continuidad de López Obrador? ¿Van a votar por ella porque la consideran una mujer capaz? ¿O van a votar por ella porque no quieren a Xochitl? Y esto te va a dar una radiografía más o menos de cómo va a estar el electorado, a qué se va a enfrentar. López Obrador llegó con una mayoría brutal, porque él enarbolaba una causa que era el combate a la corrupción grotesca y a la ineficiencia de los gobiernos anteriores. ¿Cuál es el mandato que va a tener Claudia Sheinbaum en un momento dado? Y eso es muy importante porque eso en un momento dado también le va a dar, digamos, que cierta atracción para poderse mover o maniobrar fuera de lo que López Obrador dejó estipulado, que son estas reformas, que son sus proyectos estrella, que todavía no están terminados, que son los programas sociales, porque él ya además ya le dejó la ruta del gasto público marcada. Ella tampoco va a tener un margen de maniobra muy fuerte en eso. Ya no quiero ni pensar lo que pasaría si se da una crisis. De las frases que nos dejó el doctor Carlos Urzúa, que en paz descanse, fue esa de que López Obrador le está dejando a su sucesora un cartucho de dinámite encendido. Si ese cartucho estalla en el año 7, en el entendido de que el último capítulo de la leyenda se escribe en el año 7, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Comerse la responsabilidad si ella es presidenta? O pasarle la factura a la anterior, como lo hizo Cedillo con Salinas. Como lo han hecho todos los presidentes, que tienen que hacerlo. Yo siento que le está dejando a Claudia Sheinbaum, si ella es presidenta, un campo minado. O sea, hay una serie de minas con las que ella se va a enfrentar en el camino, que va a tener que desactivar o le van a estallar en la cara. ¿Qué tienen que ver con Pemex, por ejemplo? 90 mil millones de dólares transferidos a una empresa que está técnicamente quebrada, cuya producción no ha aumentado, que ya ni siquiera está produciendo lo que se prometía que iba a producir, pero que tiene un... O sea, tenemos a las finanzas públicas entrevaradas con Pemex y luego vencimientos de la deuda que se le vienen encima. Tiene muy poco margen de maniobra, otra bomba, yo diría las finanzas públicas. ¿Cómo vas a seguir financiando los programas sociales? O te endeudas o tienes una reforma fiscal. No ha dicho nada de una reforma fiscal y pues si siempre fue... O sea, el lema de este sexenio fue austeridad republicana, porque además finanzas públicas sanas, porque además aquí no va a haber crisis, porque además el superpeso. Ahora vemos que eso, todo eso está en juego y va a ser problemático para ella. Y yo diría la tercera bomba que le va a estallar, si no la desactiva, es la del sector salud. O sea, casi no hablamos de eso aquí, porque nos abocamos a temas electorales, pero están saliendo estos reportajes de Nayeli Roldán sobre qué tipo de país nos ha dejado... Nuestro Dinamarca. No fuimos de Dinamarca. Seis millones de niños sin vacunas. Son 120 millones sin una sola vacuna. Los seis millones no tienen el esquema de vacunación completo. ¿Qué implica eso? Brotes de polio, de viruela, de varicela. Todas estas personas que tuvieron que aplazar sus cirugías. El desabasto de medicamentos que no se ha resuelto vía la megafarmacia. El 40% de su ingreso que están pagando los más pobres para comprar medicinas y atenderse en clínicas privadas ante el colapso del sector salud en muchas entidades. Bueno, no, del sector salud a nivel federal, pero que no encuentran médicos porque ya no hay seguro popular. En fin, sabemos las razones. Pero esa bomba está ahí y va a ser una bomba de más de largo plazo que va a afectar generacionalmente a los mexicanos. ¿Cómo desactivas eso si no tienes dinero? Si ya destruiste gran parte como del andamiaje institucional que procuraba una buena vacunación o al menos un mínimo de cuidados sociales o si ya militarizaste todo un sector como se ha hecho en salud al igual que muchos otros y lo dejaste en manos de personas leales pero incompetentes. Carolina, hay muchas frases del presidente López Obrador que te hacen pensar que él es un fiel seguidor de esta estrategia de ahí va el ladrón, ¿no? Persígalo, ¿no? O sea, lo hemos escuchado decir en este año que no hay militarización, que ya se acabó la corrupción, que ya se acabó la corrupción en Pemex, encima, que vamos a tener para fin de año un sistema de salud como Dinamarca, que el AIFA es el mejor aeropuerto que hay en todo el mundo y no hay otro que sea de esa naturaleza, que ya se pacificó el país. Y la última, que la mayoría de los medios están totalmente en contra de él. Yo cuando veo eso se me cae la mandíbula. Y encima dice que las autoridades electorales que también según él están en contra de él le van a dar un golpe de estado técnico. ¿Qué te dicen todas estas frases? Uno que me encantaría vivir en su país. O sea, turbos firmo ahorita vivir en ese país en donde él vive. Me parece un país hermoso en el que sería yo muy feliz. A mí en este reportaje sí el de no fuimos Dinamarca, no fuimos Venezuela, pero fuimos a Haití. Hace días se hacía una... ¿Vieron lo de ayer de Veracruz? Pedazos de personas en una plaza en el día. Aunque todo lo demás fuera cierto, aunque todo lo que Andrés Manuel dice en el país fuera cierto, solo ese hecho tendría que aterrarnos de una manera brutal. O sea, tendría que decir esto ya no es de un país feliz, feliz. O sea, independientemente que todo lo demás fuera cierto. Es una... Se ha curado en salud durante un montón de tiempo viviendo en un país en el que es completamente irreal. Pero a mí me aterra que, por ejemplo, tenemos... Y lo trataba de entender así como muchos Haitís. Veracruz es Haití, pero Chiapas es Haití, pero Guerrero es Haití, Sinaloa es Haití. O sea, todas esas cosas que pasan en Haití, que para quien no sabe hay una revuelta terrible y apenas hoy encontraron diez cadáveres en Puerto Príncipe, están pasando cosas horribles. Bueno, esas cosas horribles están pasando en muchos estados, en muchos de los estados en los que además va a haber elecciones. Entonces, es como no hay forma que yo pueda sentir una tranquilidad de que las elecciones van a estar en paz. Han matado treinta y tantos candidatos y candidatas. El país en el que él vive y este golpe de estado de las instituciones del que él habla me parece insultante en un país en el que hay cuerpos y otra vez voy a ser muy explícita, cuerpos, pedazos de cuerpos en una plaza. ¿Cómo le explicas eso? ¿Cómo explicas? No puedo, me supera. ¿Te imaginas a López Obrador aceptando la derrota si Xochitl gana la elección? No, no, por supuesto que no. Obvio desde ahorita. Es más, todavía... O sea, en todo caso, el golpe de estado técnico sería... Por supuesto. Y además, fíjate, hay una ventaja independientemente de cualquier encuesta, hay una ventaja real de su candidata y aún así está diciendo pero si por cualquier cosa no gana es porque las instituciones están en mi contra. ¿Cómo ves este jugueteo? Más de 170 veces ha dicho desde que tomó posesión el presidente esta idea de golpe de estado y que si le están preparando, que si le están cuajando. Pues me parece francamente delirante. No entiendo la lógica en estos momentos de hablar de la posibilidad de que le den un golpe de estado y sí coincido con esta desconexión de la realidad. A mí me llamó más la atención una declaración reciente que no es tanto una separación con la realidad sino con las emociones elementales. Esta expresión en donde él decía que los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa eran en realidad privilegiados que el que verdaderamente había sufrido en este país era Andrés Manuel López Obrador. Esta idea del privilegio del sufrimiento este hombre que es el hombre más poderoso en la historia reciente de México que se coloca como el hombre más sufriente de nuestra historia. esta insensibilidad frente a pues a estos personajes que creo que representan este México bárbaro que es el de las madres buscadoras. Déjame la pala que la deje ir que me habla. Que no hay ni siquiera esta disposición a encarar a abrazar a quien representa este dolor de México. Me parece también gravísimo que esta insensibilidad la ha heredado a Claudia Sheinbaum que dice que no percibe en este en este país con estas escenas que no percibe miedo que percibe una una fiesta de alegría en todo nuestro territorio que no hay realmente problemas de delincuencia que pongan en riesgo las elecciones sino que hay apenas algunas cuantas manchitas dentro de este paraíso que vivimos gracias a Andrés Manuel López Obrador. Este es el discurso de la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Crees que Andrés Manuel aceptaría la derrota? No creo que haya nada en su biografía que nos permitiera imaginarlo. ¿Y eso no pone al país en una tesitura peligrosísima, Jesús? Yo creo que estamos ante riesgos muy serios el 2 de junio. O sea, si ahorita las encuestas estuvieran al revés. Una de las cazuelas de las que habla Héctor me parece la más preocupante que hemos tenido en nuestras vidas. O sea, si hoy las encuestas estuvieran al revés y estuvieramos hablando que Xochitl le lleva 7 puntos a Claudia Sheinbaum quizá el tema con el que empezaríamos esta mesa sería a lo mejor López Obrador no acepta los resultados electorales ¿qué puede suceder? ¿Tú lo ves así, Lorena? Es que yo creo que aquí hay dos temas. Por un lado, si bien el INE no es el INE que teníamos antes porque sí está muy debilitado y una parte muy cooptado por Morena y sin duda lo que decías, Denise hay hechos que actualmente no se están sancionando que antes se hubieran sancionado incluso han costado candidaturas actos anticipados de campaña el rebase de gastos, etc. Que ahorita no, eso no está pasando está como debilitado perdido. Sin embargo las elecciones sí las siguen llevando a cabo los ciudadanos y eso va a estar en manos de los ciudadanos no en manos de López Obrador entonces él no va a tener ese control eso es por un lado entonces yo en esa parte tengo una esperanza y la otra es que creo que López Obrador es formado un obsesivo lector de números y encuestas y él también sabe que el país no es soviético este país no es moreno hay una gran diversidad que nos han mostrado las elecciones previas hay una gran pluralidad de preferencias ¿no? Sí ha habido una ola morena que tiene mucho que ver con castigo a gobiernos anteriores pero no quiere decir que hay un cheque en blanco a morena y ahorita hemos visto tendencias hemos visto que se están moviendo por lo menos las elecciones locales de forma muy interesante lo que ha pasado en la Ciudad de México que ese es otro tema ¿cómo va a llegar Claudia si es que pierden la Ciudad de México? Veracruz ¿no? Yucatán muchos estados que están ahorita en contienda pues ahí están con competencias reales Jalisco por ejemplo ¿no? entonces yo creo que él también sabe que esto no está totalmente ganado de todos lados y que esto se va a seguir moviendo a medida que efectivamente la gente se empiece a enterar que ya hay elecciones los indecisos empiecen a decidir y las personas empiecen a poner atención y a ver quiénes son sus candidatos y a ver cómo los convencen Mira, a mí me gusta mucho lo que dice Lorena porque la verdad es que las elecciones propiamente dichas apenas han empezado y lo que yo veo es una lucha por qué versión de país acaba imponiéndose en la mayoría de los votantes si el país es vamos a vivir allá del mago de Ose en donde le gustaría vivir a Jaro o el país real que describe Nayeli hay tres asuntos la oposición en su conjunto y en particular la de Xochitl Galvez ha escogido el tema de la violencia como su asunto y tiene todos los todos los argumentos haitianos para volver eso una idea dominante en muchos de los votantes ha entrado entró empezó a entrar con con bastante fuerza el tema de la corrupción que es escandaloso pero entró por una puerta complicada para el gobierno porque entró salpicando seriamente a la familia presidencial y luego está esta otra realidad que es una cuestión de números pero que no es una cuestión de números es una cuestión de familias que están sufriendo y sufrieron durante la pandemia una de las porcentajes de muerte más grandes del mundo la pandemia mexicana mató 780 mil personas la administración de la pandemia siempre pongo el ejemplo Japón tiene la misma población y no murieron más de 50 mil todo eso es el país de verdad frente al país de mentiritas del presidente yo creo que hay una lucha a lo mejor las encuestas nos podrán ir diciendo si esa lucha se va a acentuar en estas semanas o no se va a acentuar vi la fuerza del argumento de la violencia con toda claridad en el único knockout que he visto en mucho tiempo en un debate que es el que le asestó Pablo Lemus a la candidata de Morena en el debate por Jalisco le dijo ah entonces lo que ustedes quieren es traer aquí un gobierno como el que han hecho en Guerrero como el que tienen en Zacatecas como el que tienen en Michoacán como el que tiene ah si pues díganse a los jaliscienses díganles ¿qué vamos a hacer Guerrero? knockout eso es lo que yo vi no sé Denise ¿crees que López Obrador aceptaría su derrota? no ¿tú tampoco Héctor? perdón no te pregunté porque aquí difiero un poco de Lorena cuando dice los ciudadanos llevan a cabo las elecciones y tabulan y entregan las actas y son funcionarios de casilla todo eso es cierto pero todo eso era cierto también en el 2006 y recuerdas que en esa elección a pesar de que la llevaron a cabo los ciudadanos el entonces candidato Andrés Manuel Obrador dijo que no se podía confiar en los ciudadanos sin duda y hizo toda una narrativa de fraude y aún incluso los que en su momento porque recuerdan que hubo esta disputa de desplegados el desplegado de respetemos a las instituciones y luego hubo el desplegado de voto por voto casilla por casilla yo firmé los dos lo cual no era muy popular en ese momento pero mi argumento era a ver voto por voto casilla por casilla revisemos todo para así regresarle la confianza a las instituciones pero ¿qué pasó? en medio de ese proceso el observador dijo aunque se abran todos los paquetes yo no voy a aceptar los resultados cualquier incentivo de revisar la elección ya no tenía ningún sentido porque lo que él quería era en realidad dinamitarla no veo un solo quizá el único escenario y es absolutamente improbable es que hubiera una victoria de Xochitl Galvez de 20 puntos eso no va a ocurrir pero es que ese era mi punto o sea como él no va a controlar el proceso electoral por eso en parte también está tratando de decir meter la duda desde ahora yo entendí yo entendí muy claramente eso del golpe de estado técnico como en el improbable caso de que perdiéramos la presencia o incluso la Ciudad de México es porque las instituciones electorales actuaron en nuestra cuenta porque el tribunal electoral estaba acotado por los conservadores la única legitimidad es la mía exacto los otros son ilegítimos irremediablemente lleva 5 años pegándole a todas las instituciones entonces simplemente reforzaría una narrativa pero lleva 24 no aceptando ninguna derrota cuando en Tabasco hagamos un éxodo para la cosa pero déjenme doblarles la pregunta a la López Obrador la apuesta de la pregunta ¿está dispuesto a aceptar una de las elecciones que gane Xochitl Galvez? decimos todos decimos no porque nunca ha aceptado ninguna bueno para no aceptar el triunfo de Xochitl Galvez tendría que estar dispuesto también a interrumpir el orden constitucional y de ahí a un pasito de dar un golpe de Estado ¿ustedes creen que López Obrador está dispuesto a una interrupción del orden constitucional y a un golpe de Estado? yo no porque a la hora de los golpes siempre se ha echado para atrás también él ¿Xochitl puede dar la sorpresa? ¿hay modo de que dé la sorpresa? una ronda rápida para ver cómo ven a Xochitl y te quiero pedir ahí Lorena que agregues hablabas de elecciones que no pintan bien para Morena pues ni más ni menos que en padrones electorales del tamaño de Ciudad de México Jalisco Veracruz también Guanajuato y Yucatán es decir prácticamente la mitad de las que están en juego pero los padrones más robustos estarían teniendo resultados adversos para Morena así como percibe las contiendas ¿crees que puede haber una sorpresa? ¿crees que puede hacer el milagro Xochitl Galvez? ¿cómo ves la campaña de Xochitl? lo que veo es más bien un movimiento del electorado que existe existe un electorado opositor siempre lo he dicho y eso es natural es natural a cualquier gobierno que exista un electorado que no esté de acuerdo con lo que está haciendo esto se ha venido gestando desde 2018 efectivamente cuando empezó a gobernar y empezó a crecer su desaprobación y empezó a crecer el voto que no no sería morenista ahora ese voto se está moviendo es natural que eso iba a pasar no mismo que Claudia gane con 80% es muy difícil pensar en ese escenario y ese movimiento lo estamos viendo mucho en las contiendas locales ahorita parece que el movimiento está ahí Ciudad de México me parece muy interesante sobre todo lo que vimos en el debate lo que comentaba porque además ha sido un ataque frontal contra el candidato de la oposición en donde la verdad es que no le han probado todavía nada si realmente fuera cierto alguna de las acusaciones ya no sería el candidato pero y aparte no hay prueba alguna la prueba es que Morena se cita a sí mismo y se citan entre ellos para decir que ese entonces realmente ahí viene una contienda muy interesante sobre todo con lo que vivimos en el 2021 en donde también le fue muy bien a la oposición en Ciudad de México en Veracruz que estamos viendo estamos viendo una candidata de Morena que no ha logrado defenderse lleva como dos semanas de ofensiva a la oposición acusándola de estar en posesión de propiedades lujosas que no ha podido explicar más el hecho de que no es veracruzana que eso ya no tiene ni que comprobarse o no comprobarse que ese es el reto que tienen por ejemplo Guanajuato y Jalisco sobre todo Guanajuato un gobierno de 27 años panista pero es la inseguridad igual que Jalisco pero ahí que estamos viendo estamos viendo un candidato como Lemus que ya tomó una responsabilidad dijo esta responsabilidad es compartida y ustedes tienen más la culpa que nosotros estamos viendo en Guanajuato también unos cambios interesantes de la candidata de gobierno entonces esos por lo menos esos estados si están muy interesantes y Yucatán por lo menos ahí yo creo que vamos a ver movimientos movimientos importantes ¿cómo sientes que va la campaña Xochitl? Héctor, ¿cómo ves la campaña? Bueno, yo no veo a ella contenta como candidata y natural como candidata y por donde va pasando sucede justo lo contrario de lo que sucede por donde pasa Claudia hay alegría hay cercanía hay etc. Ahora, me importa mucho el tema de cuál es la verdadera diferencia que hay de cuánto es la contienda este embarcador cómo está y yo tengo algunas algunas encuestadoras favoritas y esas las que les hago caso luego les descuento un poco lo que dice Lorenzo Córdoba y por ahí me voy no estoy diciendo que no lleve la delantera Claudia Sheinbaum lo que estoy lo que estoy diciendo es que ¿qué es ganar para Claudia Xochitl? si le quita la mayoría en el Congreso Xochitl ya le habrá hecho un trabajo extraordinario a la democracia mexicana si gana por una cantidad pequeña de si pierde por una cantidad pequeña de votos cuatro o cinco puntos ¿cuál es el el margen para poder impugnar una votación? cuatro puntos ya le habrá hecho un enorme servicio a la democracia mexicana porque para empezar ahí tienes una candidata presidencial camino al al siguiente espacio de manera que no tiene que ganar ella por veinte puntos para ganar efectivamente lo que tiene es que contener y equilibrar el avasallante esfuerzo o desarrollo de las elecciones hechas desde el gobierno en favor de Morena y yo creo que la parte que dice Lorena es absolutamente clara son dos elecciones siempre lo hemos dicho la elección que va a equilibrar esto es probablemente la otra ¿ustedes creen que va a ganar Morena Veracruz? ¿ustedes creen que va a ganar Morelos? Denise yo creo que el reto para Xochitl es transmitir con mucha mayor claridad el mensaje del peligro que significaría repetir Morena con tanto poder o sea el poder abusivo sin contenciones se vuelve más abusivo y por ello la importancia de que el Congreso sea de un partido opositor creo que el otro reto es movilizar a ese voto insatisfecho voto opositor que no necesariamente va a salir a la calle creo que ella tiene que lograr una movilización electoral del descontento y sobre todo a un sector que hoy está o indeciso o a favor de Morena que son los jóvenes y a pesar de que ella promete esta visión de país emprendedor a futuro con movilización social innovador energías renovables etcétera para muchos su discurso ella resulta personalmente creíble pero los partidos que la acompañan no justo te iba a preguntar ¿crees que ya logró sacudirse esa incomodidad que era notoria que la platicamos en otras meses del equipaje que traía de los logotipos de los partidos ya lo resolvió creo que ella en lo personal sí pero el electorado la ve a ella parada junto a Alito y a Marco Cortés y es muy difícil disociarse sobre todo cuando tienes un presidente que todos los días está diciendo ellos son los ladrones y algo interesante que pasó en el debate de la Ciudad de México tan está disputado el voto aquí y yo diría en otras zonas del país que vimos a una candidata morenista hacer campaña por una visión de ciudad completamente distinta a como gobernaron porque ella ya estaba hablando del chilango moment de las clases medias de la ciudad de las clases medias cuando el presidente lleva cinco años atacando a las clases medias atacando a quienes hablan inglés atacando la inversión extranjera atacando a los extranjeros que se pronuncian aquí y de pronto no sale la candidata morenista con esta ciudad cosmopolita urbana tecnológica que es la antítesis de la visión López Obrador a diferencia de lo que hacen todos los candidatos de Morena a cualquier cargo de elección popular en cualquier parte del país clara brugada no mencionó el nombre de López Obrador ni una sola vez lo cual demuestra que por lo menos aquí en la ciudad de México López Obrador es un pasivo para Morena pues yo creo entonces regresamos al mérito de las encuestas es clarísimo que clara brugada está leyendo cuál es el estado de ánimo de la capital que es distinto que tiene efectivamente una vocación internacional que se concibe como una ciudad en donde la base es la clase media en donde hay que responder a toda la hostilidad del presidente de la república yo creo que eso tiene que ver con que están sirviendo y están midiendo la temperatura de la opinión porque hay encuestas me parece que es una mujer que ha crecido en el traje de candidata creo que la vemos con mayor comodidad después de haber sido quizá la gran sorprendida de haberse quedado con la candidatura presidencial ya está cómoda con esa con el personaje creo que más cómoda creo que lo ha ido capoteando razonablemente bien creo que se puede ver más acompañada también de cuadros presentables de sus partidos el problema que yo le veo es que hay como cierta ambigüedad vaguedad en su mensaje y una campaña que siento que no termina de agarrar vuelito que es una una candidatura que se prende que da como un fogonazo y después la vemos diluirse de alguna manera con un mensaje poco presidencial en el poco tiempo que falta pues me parece que eso es lo que habría que hacer junto con lo que me parece valiosísimo que dice Lorena que es que tiene que haber impulso en la localidad en donde debe rendir cuentas Morena de haber ya gobernado con poco éxito y con malos resultados estados tan importantes como como Veracruz y la Ciudad de México Carolina si yo creo que le falta eso capitalizar todo en un solo o sea responde muy bien se sube muy bien a las tendencias si Andrés Manuel desprecia a las buscadoras ella habla de las madres buscadoras si Andrés Manuel o sea entendió que su contienda si Claudia se equivoca dice que siga la corrupción ella juega muy bien a las tendencias y eso creo que le ha funcionado porque es hábil porque conecta de otra forma pero si le falta encauzar enfocar como que toda la energía yo me iría a un tema y es lo que decía Héctor también a ver el país está foco otra vez hay pedazos de personas en una plaza pública pero si Andrés Manuel te va a contestar Género García Luna está en el bote en Nueva York y yo creo que Xochitl es muy hábil para revirar esas cosas pero estamos hablando de ahorita ayer fue esto creo que sí le tendría que apostar a una sola yo le apostaría a la inseguridad porque la violencia es algo que nos pega independientemente del estrato social independientemente de cualquier otra nos afecta y por lo menos a mí te aterra esa situación entonces le faltaría eso estoy de acuerdo pero recuerdan esa película sobre el referéndum en Chile donde los publicistas le dicen no puedes hacer una campaña resaltando solo lo negativo tienes que ofrecer la posibilidad de resolverlo y creo que ahí es también donde está fallando porque no creo que ninguno de los candidatos tiene una idea clara de cómo lidiar con el tema de la violencia y la inseguridad en el país pero igual decir así no también el descarte puede funcionar no sé cómo bien pero sé que esto no o sea sé que abrazándolos no pero la ventaja de la oposición si es señalar y su papel es señalar y su señalamiento pesa más y yo creo que lo que le falta en efecto a Xochitl creo que coincidimos es foco y concentrar ahí todo porque tampoco es que tenga grandes recursos comparativamente con los que tiene Claudia entonces tiene que foco y duro y a la cabeza pero además tiene buenos reflejos pero esos reflejos se dan fundamentalmente en el ámbito de las redes sociales que es probablemente el electorado que ella ya tiene ganado entonces el foco tiene que darse a nivel del mensaje de la campaña a nivel nacional Héctor, Denisse, Carolina, Jesús, Lorena muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de latinos y sobre todo muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado sigan nuestros contenidos en nuestras redes gracias